Música Buenos días, es en mi cara de dormida Estoy todo saliendo aquí Miren Es de supuestamente en la mañana Está haciendo un poco de frío Allá está nuestro carro Y el de atrás de eso Yo me voy a ir a bañar Esa toalla Y esa cosita de cerquita ¿Se acuerdan que les mostré? No sé si les mostré Pero nos dieron pues cepillo de diente O una camisa como muy super grande Y eso lo que me voy a poner hoy Porque yo ya con esa ropa Tres o cuatro días Ya perdí la cuenta Anoche en oscureció Eso es lo más oscuro que se puso Como nubla Aquí entran las duchas Son las duchas Pero tengo agua caliente Que si aquí me salió el señor parro Y me duele Y la vista aquí es espectacular Pero es como super linda Yo ¿Qué más les voy a contar? No tengo que ponerme solo esa camisa Que nos dieron en el aeropuerto Ah Porque ya de verdad Con el cambio de desarrollo A ver cómo nos va hoy Buenos días Y aquí la gente se levanta súper tarde Como a las once de la mañana Esta cosa también es súper tarde Porque allá no así Todo el mundo estaba como jugando Y haciendo cosas Pero nosotros vamos a ir a Hacer excursionismo en un lugar Entonces tenemos que salir Como a las siete de aquí Y son las siete de la mañana Entonces por eso Bueno mañana Tengo una camisa No le pago Porque nueva tengo Ay no Imagínense que no me empacaron Acondicionador Esa peinillita que me dieron No sé si es la mejor para este gremio Creo que a mi Me van a ver las peinadas Yo no tengo paciencia Para desenfriarme Todo este pelo Con esta peinilla Y sin acondicionador Señores De United Por favor Empaquen Me acondicionador También Para que No tengan ningún problema Y en el hotel que me quede había acondicionado Y no traje Estamos Estamos Pues no sabía que se me iba a quedar La maleta Tampoco En Chicago Pero bueno Aquí estamos Tratando de Ajustarnos a lo que hay Bueno Se me acaba de dañar la peinilla A mi se me cae todo el pelo del mundo Pero bueno Ya no tengo peinilla tampoco Ya sé qué pasa Ay no Bueno Van a ver las peinadas en este vlog Chao No están concho Es que van a ver las peinadas hoy Siempre No Pero hoy Por nuestra causa Ay no Que si está la misura de ti Bueno Parece enudado Pero Está anudado Puede ser muy tranquilo Es como tanta tranquilidad No sé El aire es súper puro Puede ser muy claro Y cómo es Y cómo es Dicho Y cómo es Gracias Aquí Mira Aquí Aquí Mira Bueno La cocinera Llegar Huebitos Yee ¡Yay! Este es el protector solar, amigo. Mira ese protector solar, todo blanco. Hemos terminado de nadar en temperaturas bajo cero. ¿Cómo fue este? ¿Cómo fue este? ¿Cómo fue este? Parecía una ranquita saltadita en el labio. Y nos divertimos. ¿Cómo te divertiste, Jesús? Los labios hoy están como... Sí, Jesús, es la más diferente. Ya nos quitaron la ropa. Vicky, no me quito la ropa. Y ya, vamos a tomar hallo. Sí. Otra cosa que se me olvidó decir, es que nadamos entre dos continentes. Entre América, América y... No, Europa. Europa, creo que Europa. Y tocamos así los dos continentes como estábamos nadando. El agua, de verdad, es bajo cero. Por eso, los labios están hinchados. Me challenges. Ahorita estamos en la laguna. No, 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 pero los labios. Pero les queríamos dar unas casitas. Ya les voy a mostrarles. Estas son las casitas de los Trolls Ellos creen que de verdad existen que vivir allí Esa agua si es calientica, está botando vapor Ahorita nadamos en un agua como bajo cero, pero estamos en aguas termales Nos encanta y allí está el geyser que bota el agua termal Viene aquí y acá está calientico, muy caliente ¿Ven el humo? No sé si ven el humo Bueno pues, este es nuestro día Ahorita vamos a comer sopa de tomate Bueno ya salimos del agua y venimos al lugar de tomate Les muestro un poquito de su uso, pero estoy haciendo la feira para el mar Como no tengo ropa, me hice sexo Es muy gustadora como una falda Tengo que ser creativa Pero ahí sí, estoy esperando Ahorita les muestro este hermoso aquí Estamos aquí en la mesa y eso es fancy Tiene el nombre Che porque reservamos Y miren los tomates Miren los tomates Voy a agarrar uno y me los voy a comer con salecito Y tienen aquí pan Y tienen maquinaria Acá está mi preferido Los besos, la albahaca y ya es chévere que tienen esas cosas muy bonito así se ve el tomate la super tomate ya la va a probar a ver está tomate, está puro tomate y ya voy a cortar peizón, hay uno que puede cortar al pata está rica, tomate muy fuerte, muy natural, un dulce aquí tenemos los caballitos y así es que los caballitos no les gusta a Jesús tiene el pelo más lindo que yo, así me quiero pinzar yo el pelo y me lo pico como esta caballa hermosa es un caballo, ya le dije que es un caballo ahí está otra vez, es más como yo ok, pero todas esas son flores, vieron voy a parar donde las flores van no, sigue, y sigue, y sigue, y sigue, es el camino de las flores vieron todo eso dicen que se me atropella un chip, son 500 dólares y ya está, la gente está la misma la casa y estoy tan feliz, acaba de llegar mi maldita tuvimos que manejar como dos horas para recogerlo en un lugar fue el lugar increíble tengo un suéter y me puse unos chores, por fin tengo chores porque andaba sin nada solo con esa camiseta que me dieron allí tengo que ponerme Brasil ahorita ay no, estoy tan feliz gracias a Dios llegó, estoy muy feliz y ahorita les voy a mostrar, vamos a un lugar increíble nos van a llevar este carro miren, este camper a una isla los puffins, esos pajaritos y está, volcanes y hay una playa negra también con arena negra creo que está ahí o cruzando por la isla igual pero bueno, creo que les voy a mostrar esta mañana es hoy, pero como aquí no oscurece entonces va a ser otro vlog entonces espérenlo, no se lo pierdan bueno, estoy aquí en esta casa de flores es hermoso yo lo estaba mostrando por el teléfono pero paramos y miren ya tengo pan y ya soy libre perfecto, ya les muestro las flores que es hermoso todo es raro de ver esas flores todo es raro de ver esas flores ¡Ay! ¡Ay! Gracias.